Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gemma, ¿cómo estáis? Sí, aunque no lo creáis, soy yo. Es que en el vídeo anterior, ¿sabéis lo que hemos hecho? Hemos emulado el maquillaje que han hecho Stray Kids para su comeback. Y entonces lo que he hecho fue hacer un vídeo de make-up, de maquillaje, inspirado en el maquillaje que han traído de vuelta a ellos, que es el make-up. Sí, el make-up. Te centras, te centras, señora, el smokey eye, ¿vale? Que vuelve. Si ellos lo llevan, es porque vuelve. Mira, ya aprovechad, me he puesto unos pendientes nuevos, que van muy con el rollo medieval que llevan en algunas camisetas y tal. Y que se lleva, está de moda, porque si no, obviamente, no hubieran estado en Vesca, los pendientes, que me los compró mi mamá, me los regaló mi madre. Bueno, me siento guapa. He puesto esa foto de Van Chan, porque ese look me encanta, de los teasers, pero me siento guapa. Y tú también puedes estarlo, solo viendo ese vídeo, porque te enseño cómo hacerlo. Bueno, pero este vídeo es otra cosa. Yo soy Gemma, por si no me conocéis, porque no me he presentado. Hola, ¿qué tal? Y hoy os quiero contar algo que os va a super flipar. Porque tiene que ver con nuestra vida dura, como fans de hombres que no nos hacen caso. Pero también, bueno, si no nos hacen caso, pero en plan global, a todas juntas, tiene que ver con... ¿Sabéis qué? Mira, es que he descubierto el secreto. He descubierto el secreto. ¿Por qué las mujeres nos enamoramos? Nos podemos enamorar después de tener sexo. Y los hombres, si te dicen que eso no va a pasar, no pasa. Y es verdad que no pasa. Y tú sigues ahí porque piensas que puedes cambiarle la mentalidad. Pero en realidad eso no pasa. Estoy grabando, sí. Y es que me puse muy nerviosa porque yo digo, vamos a ver, vamos a ver, Gemma. Piensa. ¿Me estás diciendo que genéticamente ya estamos programadas para enamorarnos después de tener relaciones sexuales? Si se siguen repitiendo o si tienen demasiado impacto. Y ellos están programados para poder decidir. Te miro a ti porque está claro que eres un hombre. A ver, es que es muy heavy lo que estaba viendo porque, a ver, a mí me va a ver hacer aquí mucho el tonto. Pero yo investigo mucho, yo soy científica. Mi formación es científica. A ver, ¿cuándo me hacéis una entrevista o algo? ¿Vosotras mismas? ¿No tiene que venir un medio? ¿Puedes hacerme a vosotras? Que yo tengo, mirad, qué guapa. Hoy me la podéis hacer. Hoy estoy estupendísima. A ver, yo me gusta ver podcasts que tienen que ver con... De hecho, mi sueño sería hacer podcasts porque me gusta mucho hablar. Y podría hablar de un tema durante horas y horas y horas. Si es tan interesante y tengo datos y tengo cierta interacción. A lo mejor lo pruebo en el canal. Por eso quiero hacer los directos para ver si hay una interacción chula y puedo ponerme a hablar de temas así en los directos de aquí de YouTube. Y dejarlos en el canal. Como modo podcast también. Lo que os iba a decir es que resulta que, bueno, vosotros sabéis que la oxitocina es una de las diversas hormonas que se liberan cuando hay relaciones sexuales. Tanto el hombre como la mujer liberan oxitocina. Oxitocina se conoce como la hormona del amor. Las mujeres siempre liberan oxitocina junto con dopamina y otras, pues esto, hormonas de la felicidad. Que nos hacen sentir a gusto, queridas, como evadirnos de las tristezas, super guachis, super pirulis, ¿vale? Combaten con las hormonas del cortisol y nos dejan así como super guachis, que a gusto me he quedado y pues se repite mejor, ¿no? Porque la oxitocina, y aquí está la clave, la oxitocina es la hormona que nos hace enamorarnos. Vale, pues aquí viene el hecho diferencial. Con el género banchano. Ellos, si solo sienten atracción sexual mera y puramente, y tienen claro que no quieren nada más, y te lo dicen, pues es verdad. Resulta que es verdad. O sea, de que eso de, bueno, vamos a probar, y a lo mejor, pues, con el tiempo se enamora. No, 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 no. Porque él no libera oxitocina. Solo cuando está enamorado ya. Cuando no está enamorado solo libera testosterona. Que es lo que le hace sentirse a él, pues, masculino, que le suba la víbido, que le suban otras cosas. Ya sabes. Entonces, me estás diciendo que de forma biológica, hormonalmente estamos predispuestas a enamorarnos directamente desde el sexo. Y ellos pueden elegir que no. ¿Qué me estás contando, Mari? Mari, ¿qué me estás contando, Mari? Esto es, para mí, ha supuesto un descubrimiento súper fuerte, ¿no? Porque aunque yo me parezco bastante a ellos. A ver. No ha sido a mí... Experiencia personal. Experiencia personal. A mí, en concreto, si he tenido una relación, digamos, pasional, yo en ningún momento he buscado más. Porque ella sabía que eso solo era eso. Entonces, yo creo que nosotras también tenemos la posibilidad de decir, bueno, bueno, chicos, relaja, que yo también decido. Pero, sí que es verdad que biológicamente estamos predispuestas. Es que me parece muy fuerte. O sea, es que esto... Si a mí me dicen, como ahora la teoría que está saliendo ahora de que vivimos una realidad simulada, como un matrix en una red de datos, no sé qué... A mí no me caliente la cabeza. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que hay una persona que lo crea todo. Si hay una persona que lo crea todo, tanto sea en religión, como sea en física, o sea en lo que sea, me estás diciendo que es hombre, ¿no? Porque, claro, ellos tienen la posibilidad de tener muchas relaciones sexuales y no pillarse de ninguna mujer. Pero bueno, 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 esto me parece fundamental. Fundamental. Porque esto a mí me viene a decir que un idol puede conocer a una chica, fan, pueden llegar a un momento sexy, si se conocen y tal, pero si él decide que su trabajo es más importante y que lo quiere poner por encima de ti y tal, y que al final, si él decide que no se va a enamorar, es que no se enamora. Pero es que biológicamente le favorece no se enamora porque además su cuerpo le ayuda. Ahora, si yo fuera una idol, que voy en camino, que estoy ya a punto. Ahora, si yo me enamoro de un fan, o sea, me enamoro no, tengo un momento pasional con un fan, que esto no debería pasar, estamos poniendo suposiciones. Y a mí ese chico me mola, me gusta tal, pues yo me puedo enamorar. Y a lo mejor tengo que pasar un montón de sufrimiento pensando en elegir el trabajo sobre él, él sobre el trabajo, y ellos no. Bueno, esta es la información, así como a grandes rasgos. Esto está aprobado. Esto es datos oficiales, ¿vale? Oxitocina para las mujeres. Y ellos, testosteronitas, solos. Si no tienen miramientos en ti, en buscarte algo más. Si no es que ya de por sí sienten algo que les implica a esa necesidad de sentir amor. Porque ellos también se enamoran. Y cuando se enamoran, se enamoran más fuerte, yo creo. Por mi experiencia, se enamoran peor. Para ellos es más duro. Pero yo, bueno, esto es generalizar mucho, Gemma. Pero bueno, yo creo que para ellos cuando se enamoran, dependen tanto de la pareja. Estoy hablando de una relación hetero, normal, de la que yo conozco. Si sabéis más cosas, juntadme, ¿eh? Que esto podemos hacer aquí una charla, que te cagas. Pero yo creo que ellos, y lo he vivido, luego les cuesta mucho quedarse solos. Les cuesta muchísimo. Y lo he visto en familiares, lo he visto en amigos, lo he visto en mi propia experiencia. Para nosotras es como es más fácil. Porque sí que es verdad que si le vemos el lado ventajoso, nosotras podemos enamorarnos más veces. Y más fácil. Porque cada vez que tenemos relaciones, sale la oxitocina a decir, ¿Este te gusta? Si quieres, si repites con este, yo voy a hacer que te enamoreste. Y entonces, es lo que se dice, un clavo saca a otro clavo. No, como se dice en España, un clavo sacó a otro clavo. Es decir, yo estaba pillada por este, pero como me encontré con este y también me gustó, pues me olvidé del anterior. Eso en realidad las mujeres lo tenemos más fácil. Pero ellos, no es que sean homeneros, ¿no? No sé por qué estoy mirando a Van Chan, como si él tuviera culpa de algo. Y cariño, tú no me vas a hacer eso, ¿a que no? En fin. Que ellos tienen más facilidad para tener relaciones sin afecto profundo. Pero cuando se enamoran, se enamoran en plan, claro. A ellos como la oxitocina les sale solo en momentos clave. Pues esa, no te lo quitas de encima. Qué pesado, de verdad. Y nosotras tenemos oxitocina cada vez que tenemos relaciones. Pero es que, es que he llegado más allá en la investigación. Si tú te masturbas, también liberas oxitocina. Con lo cual, si tú tienes relaciones sexuales contigo misma, o contigo mismo, pensando en este señorito, por ejemplo, tú estás liberando oxitocina. Con lo cual, eso me lleva a pensar, y esto es la parte de investigación personal, que te puedes enamorar de una persona que no conoces, de un idol. Porque tú estás liberando oxitocina, esa hormona del bienestar y del amor, en tus toqueteos, que están muy bien. Pero claro, lo haces pensando en una persona, pues te está enamorando, te puedes enamorar perfectamente. ¿Y ellos? Pues no. Ellos pueden. Es que iba a decirlo de una manera muy vulgar. Ellos pueden jugar con su mazorca. Que pueden tocarse a la banana. Solo. Y como no liberan oxitocina, y solo liberan testosterona, que es un momento de bienestar momentáneo, pues no tiene implicaciones mentales, ni sentimentales. Amiga, te he dado unas claves que flipas ahora. Por favor, que este vídeo no se vuelva a mirar. Justamente en el que hablo de estas cosas. Por favor. Bueno, sí. Igual. Pero aquí tenéis mi investigación. Vuestra reportera de confianza. Con estos ojos de Smoky, que me he hecho en el vídeo anterior. De cómo hacerte unos ojos de Smoky. Bueno. Pues ya está. Esto es lo que tenía que contar. Yo sé que os va a gustar mucho, porque tiene que ver con todo el salseo del mundo. Y os gusta mucho un salseo, porque soy así. Lo he comprobado, que sois así. Yo también. No pasa nada. Es que yo no quiero hacer contenido de mal rollo. Yo quiero hacer contenido guay. Así, ¿sabéis? Yo no quiero ponerme a criticar y hacer cosas de esas. Yo os traigo información de calidad. Para vuestra vida. Para que tú lo puedas llevar a cabo en tu vida. Y tú digas, pues ahora yo no me quiero enamorar. Y aunque esté la osito cina por ahí diciendo, Mira qué guay es este. Tú puedes decir, no. Y luego te va a dar a llorar a una esquina. Pero te aguantas. Porque me da mucha rabia que biológicamente estemos preparadas para ser. Claro, esto tiene que tener algún sentido de estrategia evolutiva. Como ambientóloga. Lo estaba diciendo ya de broma, ¿no? En plan, esto, el comportamiento de los animales, que me encanta. Y que fue un poco mi especialidad cuando estudié. Hay patrones súper interesantes, súper graciosos, súper curiosos. Y debe tener una... Yo creo que el fundamento es que ellos, que las hembras puedan estar disponibles para ellos. Como animales, ¿eh? Imagínate que somos monos ahora mismo. Entonces, que ellos puedan tener las hembras disponibles. Y por eso están más proclives a enamorarse. Para poder estar más disponibles para el macho. Porque el macho, normalmente, en los mamíferos hay uno o dos que son los que llevan la manada. Y son los responsables de casi todos los embarazos. Entonces, a lo mejor, tiene que ver con que tú, como hembra, animal, estés full disponible para ese macho alfa. Para cuando venga. Y el macho alfa no se puede. Esta es mi interpretación como especie. No se puede enamorar. Porque si se enamora, la comunidad que él está construyendo de seres vivos se puede reducir. Porque solo estaría teniendo una relación con una hembra. Cuando, si en el caso de que necesite aumentar la población, necesita engendrar a más. Esta es la única explicación que le veo. Pero vamos, que ya podría el cerebro evolucionar un poco. Que ya no estamos en esas cosas. Que estamos en superpoblación. Bueno. Espero que este vídeo os haya gustado. Yo sé que estas cositas de salseo os molan. Que me dejéis comentarios. Que hablemos. Que discutamos de esto. Y si queréis, hacemos un directo, por favor. Me encantaría. Y ahora voy a pasar a hacer otro vídeo. Con este maquillaje, obviamente. Lo voy a aprovechar. Y nos vemos en, pues el siguiente. Adiós. Os quiero mucho. Os quiero mucho. Venga, suscríbete. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si este vídeo te gusta y conoces alguna que le pueda gustar, compártelo. Por si es por si es. Y si no es este, pues alguna que pop. Pero algo que tenga de otro grupo. Que yo, aquí, todo el mundo es bienvenido. Un beso muy grande. Os quiero. Adiós. Pues estoy guapa yo, eh.